¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Lucian Mora y bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy muchos, pero muchos de ustedes me han preguntado ¿qué es esto? Muchos de ustedes en sus mensajes me dejan ¿qué es lo que tengo acá en mi guitarra? Pues bien, se acabó la espera. Es este producto que yo tengo acá. Es un Frit Grabs. Frit Grabs. Frit Grabs. Muteador. Como quieran decirle. De la marca Groove Gear. ¿Esto para qué nos sirve? Esto básicamente nos puede servir para mutear las cuerdas en algunas técnicas como el Scratch. Algunas cosas que estemos haciendo. Se puede usar para guitarra, para bajo y demás. Les voy a poner algunos videos que pueden ser referencia para qué sirve esto. Se me olvidaba decirles que también hay muchos guitarristas famosos, bajistas que usan este producto. Aquí los vamos a ver. Como ya vieron, esto sirve para mutear. Ahora vamos a probarlo con las guitarras que yo tengo. Vamos a probar una línea, líneas de canciones para probarlo y pues ustedes se darán cuenta. Ahora, esto yo a veces lo intento usar depende de algunas técnicas que necesite y también en algunas grabaciones. No siempre lo uso. Yo lo uso mucho. O sea, siempre lo tengo acá en mi guitarra. Pero digamos en este caso aquí no está puesto. ¿Sí me entienden? O sea, está puesto pero no está cumpliendo su función. No está muteando. Yo cuando lo uso, ya lo cojo acá y evidentemente ahí mutea. Pero por lo general, cuando grabo mis covers o algo, casi siempre lo tengo acá. A veces en las grabaciones que yo hago, lo uso para facilitar, para que sea un poco más rápido. Ya, pues obviamente pues les voy a explicar todo eso. Sin embargo, no siempre es recomendable usarlo al 100% siempre que vayas a tocar. Porque obviamente la idea es que tú sepas qué es la técnica que te falta o lo que te falta de técnica. Esto te ayuda a facilitar a que la técnica del Scratch o otras técnicas te suenen mejor. Sin embargo, no es recomendable al 100%, 100%, 100% usarlo. Porque pues no te vas a dar cuenta cómo estás tocando junto con tu técnica. Entonces básicamente, bueno, vamos a mirar en las líneas que yo uso más que todo como les digo en la grabación. O incluso a veces cuando estoy en la iglesia, cuando como que aquí no me tengo que equivocar. Aquí lo tengo que hacer muy bien. Lo usamos. Sin embargo, pues tratar de tener un equilibrio y usarlo y no usarlo. Sin embargo, es algo, un producto muy, muy chévere que como les digo, les facilita demasiado en algunas técnicas. Y vamos a ver con la guitarra qué técnicas nos ayuda a facilitar. Listo. Este producto viene así, tal cual como se los estoy mostrando. Atrás lo destapamos de esta manera. Se abre, ¿cierto? Y aquí como un velcro, lo despegamos, lo quitamos, ¿cierto? Y ya lo podemos quitar del empaque, básicamente. Aquí está. Ahora, ¿cómo lo colocamos o lo instalamos en la guitarra? Sencillamente lo ponemos aquí y aquí atrás con el velcro lo amarramos. Lo voy a hacer aquí adelante para que lo puedan ver. ¿Sí ven? Esto lo metemos aquí. Y pues básicamente apretamos y ya. Eso sería todo, ¿cierto? Voy a colocarlo como es. Acá. La idea es no ajustarlo mucho, sino más o menos que te ayude a mutear la guitarra. Entonces vamos a mirar algunas técnicas, digamos en el caso del scratch, ¿sí? Que nos sirve. El scratch es hacer esto. Básicamente lo que hace esto, pues es que nos ayuda a mutear los errores. Ejemplo, voy a tocar como sin técnica para que se escuche como algo. ¿Sí ven? Yo solo quiero que suene esto. Sí, pero para hacer esto no lo puedo hacer con una cuerda, sino con todas. Entonces esa es la técnica que uno debe tener el dedo, pero algunas personas, aún, digamos a mí, antes también era un poco difícil. Entonces, pues esto es lo que nos puede ayudar. Entonces un ejemplo, voy a tocar sin técnica. ¿Sí ven que a veces suena? Como algunas cuerdas al aire. Cuando colocamos esto, nos ayuda a que esas cuerdas no suenen. Si no suena. Literal acá estoy tocando sin técnica. ¿Sí ven? ¿Sí ven? La idea, obviamente, pues es que nos podamos acercar a la técnica, pues lo más cerca posible. Y si usamos esto, pues nos ayuda a mutear aún mucho más. ¿Cierto? Eso es lo que nos ayuda a hacer. Digamos, canciones, como cuando estamos usando un corcheo con puntillo, un tar 8. Como cuando estamos usando un tar 8, voy a quitarlo. Que está puesto, pero no está funcionando, porque lo tengo bien atrás. Ahí suena todo. ¿Cierto? Y con técnica. ¿Cierto? Sin embargo, si lo hago sin técnica, suena algo así. Siento esas cuerdas que suenan al aire. Voy a hacerlo sin técnica, pero colocando el producto y sonar así. Si se dan cuenta que acá lo estoy haciendo sin técnica, ¿cómo ayuda a mutear? ¿Sí? Es como si esta fuera la técnica, ¿sí? Entonces, en parte, ayuda demasiado, digamos, en mi caso, que grabo y necesito bastante tiempo. Lo que intento hacer, a veces lo coloco, lo uso, para algo que de pronto me quedó un poco difícil. ¿Sí? Ayuda también bastante, digamos, si tú vas a ir a un estudio de grabación y de pronto hay una técnica, no sé, que de pronto es un poco difícil. Esto te ayuda, te ahorra bastante tiempo. Ahora, también, en algún concierto en vivo, una presentación en vivo, de pronto, pues, es natural que uno de humano, pues, se equivoque. ¿Cierto? Esto, pues, te ayuda a tapar, pues, ciertos errores. Algunas cuerdas que cuando tú vas a hacer un solo, de pronto se te fue otra cuerda. Pues, no va a sonar, porque esto está, ¿cierto? Si tú lo quitas, pues... Y de pronto se fue una cuerda al aire. ¿Sí? Se fue esta. ¿Sí bien? Pues, pues, lo colocamos y ya no va a pasar. A este sin técnica, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo principal? Lo principal, pues, es que podamos tener técnica. Sería lo principal. Sin embargo, como les digo, o sea, puede haber un equilibrio. O sea, en las horas de sus estudios, ustedes lo pueden usar, no lo usan y desarrollan su técnica. Pero cuando estén, digamos, en una presentación, no sé, como por evitar no equivocarse, sería muy bueno, pues, colocar esto, ¿sí? Es algo que nos ayuda a evitar esos errores. Entonces, sería perfecto como para estas ocasiones. Entonces, la idea es que, pues, ustedes puedan mirar, tengan un equilibrio con esto. No siempre lo usen, sin embargo, sí es muy bueno y es práctico para, como les acabo de decir, tocadas en vivo o tienen que ir a un estudio de grabación. Les ahorra tiempo en el estudio de grabación. Eso también les ayuda en presentaciones y demás. Listo, amigos. No siendo más, gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Este producto, la verdad, es muy chévere. Aquí en Colombia lo venden en la tierra guitarras exclusivas. Es un producto en donde hay de muchas formas, bueno, no formas, sino diseños. Hay demasiados diseños, hay para guitarra, para bajo y, pues, bueno, la verdad, es un producto muy chévere. Es un excelente producto, así que si ustedes lo quieren adquirir, acá abajo les voy a dejar todas las redes de guitarras exclusivas. Y pueden preguntar y si quieren adquirir su producto, pues, aquí está. Listo, amigos. No siendo más, Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.